Grito a Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esa soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu humildad Bendita la luz, bendita la luz de tu humildad Bendita la luz, bendita la luz de tu humildad Bendita la luz, bendita la luz de tu humildad Bendita la luz de tu humildad Bendita la luz de tu humildad